¡Aleluya! Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Gloria a Dios. Por esas calles vamos a caminar, todos los salvados, lavados con la sangre del cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, queremos andar por esas calles de oro. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal.